Hoy, en Rensellas Cortas... Daymackry V Special Edition. La fantasía de poder de los hombres de 30 años. Pero ahora con Vergil. Este Daymackry V vale, pero seguramente será el 4, porque el dopo lo van echando pa'l lado. O sea, que a la vez que hay un Daymackry nuevo, lo meten entre medio, ¿sabes? Con plan, el dopo afuera. O sea, que se den cuenta, ¿vale? De que un día se nos ocurrió que era buena idea, ¿eh? Que un enemigo fuese un helicóptero infectado. En el juego hay tres personajes. Este es el único que es bueno, que es Dante, ¿vale? Que es el que puede machacar botones. El que puede hacer viriguería, ¿eh? Dante tiene una moto, ¿vale? Que tiene motosierra. O sea, es la moto motosierra o re dos puntos motosierra. O cierra motos motosierra. O sea, no sé cómo definirlo, ¿vale? Pero es una moto con motosierra. También tiene dos bazocas. Es que me emociono solo de decirlo, de verdad. Tiene dos bazocas. Y puede juntar los dos bazocas y hacer una metralleta de bazocas. Es que, es que, ¿cómo te quiero tanto? O sea, yo no pido nada en la vida, ¿vale? Lo único que pido es una moto, moto motosierra. O un bazoca. O un bazoca. Es que claro, tú partes desde ese punto y el resto se te quedan cojos. Es decir, no. Es que Nero tiene una espada que tiene un manilla de moto. Y es como, pero yo qué sé, por letreo cuatro bazocas en el filo. Es que claro, comparado con lo que tiene este señor. Que lo más normal que tiene es una escopeta con la que me te toca. ¿Tú sabes lo que te quiero decir, no? Encima tiene una minusvalía venía más. Es decir, o sea, al principio viene un encapuchado. Que claramente los Vergil no quisiese yo hacer spoiler de que un personaje megamítico de la saga. Y que claramente cuadra con la descripción del personaje, ¿vale? Pues le arranca el brazo. Que claramente era Yamato, la espada de Vergil, ¿vale? Pues le arranca el brazo. Y entonces dice, bueno, madre mía. ¿A qué me dedico yo ahora si estoy prácticamente incapacitado? Me va a poner un puto, un puto brazo cohete. Quien es, hasta tiene, pasé pasta, tiene hasta platanista. El otro personaje que tiene, pues tiene una pantera, tiene una hilucho, tiene un mostranco, ¿vale? Es un personaje misterioso que se llama V, ¿eh? Nadie podría saber quién es. Qué misterioso, claro, si se llama V. ¿Eh? ¿Cuál puede ser su nombre real? ¡Oh, Dios mío, es Lore! ¿Qué momento folló a Vergil para engendrar este tío? O sea, quiero decir, si se ha tirado toda la puta vida intentando matar al mundo. O sea, ¿en qué momento le ha dicho? Pues en plan, mira, tengo caliente los huevos. Pues es que no lo entiendo. O sea, de repente un día el accionero, la madre de Nero no existe como cualquier personaje femenino de este juego. O sea, no, pero los personajes femeninos siempre ha jugado una parte importante en Devil May Cry. Una pocha. Me hace gracia, ¿vale? Porque el único que no sabía que era hijo de Vergil era Nero. O sea, quiero decir, yo creo que había pista, ¿vale? O sea, que tenía un brazo, ¿vale? Que tu demonios se llamaba Yamato. Que tenía el pelo blanco. O sea, una de dos. O tienes canas prematuras o tu puto padre es Vergil. Macho, no me jodas. Con esto, ¿vale? Quiero mandar, pues, el mensaje final de hoy. Quiero decir, si tienes un hijo, hazte cargo de él. Porque a lo mejor un día necesitas arrancarle el brazo a alguien y resulta que eso lo arranca a tu hijo. Gracias. Gracias.